Música Es una tira, la rama, y si no lo hago en tu nombre Es una tira, la rama, y si no lo hago en tu nombre Es una tira, la rama, y si no lo hago en tu nombre Mañana, pasa dos, yo siempre seré tu reyón Mañana, pasa dos, yo siempre seré tu reyón Para, a gozarme, como el río de mi cacho Música Mañana, pasa dos, yo siempre seré tu reyón A las orillas del pampas, encontré tu parte de mi voz A las orillas del pampas, encontré tu parte de mi voz El turismo, el mío, las iniciales iguales El turismo, el mío, las iniciales iguales Hurra, 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 hurra Vita, chico, vita, chico, vita, chico Vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela Gracias por ver el video.